A ver, el día de hoy vamos un poco mal, pero ya decidí hacer una junta de planeación, una junta para levantar ánimos, y Uriel, vamos a ganar. Pase lo que pase, vamos a ganar. Si José Armando pudo participar únicamente, entonces nosotros podemos ganar, obviamente. Entonces, vamos a dar todo y pues a ver si mejoramos. Oye, pero la semana pasada el equipo naranja, no, el equipo verde, no, el equipo naranja iba perdiendo y al final terminó ganando. Entonces, ¿por qué no se puede repetir otra vez eso mismo?